Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros ¿Por qué me han pagado mal? Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Por eso los ojos negros Los quiero pronto vender A ver si por los senderos A ver si por los senderos Aprende lo que es querer Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? ¿Quién me los quiere comprar? ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me los quiere comprar? ¿Por qué me han tratado mal? Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te amo yo